¡Gracias! Bueno, aparcamos, si le parece, yo le pido siempre permiso, por si me han educado así, muy bien mis padres, estamos hablando del tema de adolescentes, adolescencia, nos tocaba hablar de esos problemas, anoresia, bulimia, cómo afectan el tema del periodo menstrual, regla, demás, que desaparece, si tenemos esos trastornos de alimentación y demás, lo aparcamos, lo dejamos, que lo trataremos. Hay mucha gente que está muy pendiente, porque nos ha llegado y nos ha sorprendido, a mí en concreto me ha sorprendido bastante, alguna que otra cuestión, dudas, preguntas, que nos llegan muchas veces a través de e-mail, comentarios, a través de Twitter, Facebook, que nos pueden consultar, por supuesto, y mandar esas preguntas para que el doctor Neiro las trate en su sección, y Salta, y esto es de actualidad, por eso lo vamos a tratar hoy, para no dejarlo y explicarlo bien, porque a mí me ha sorprendido y me ha asustado, y no me lo podía creer hasta que usted me ha dicho, sí, es cierto, para hablar de la inseminación artificial pirata, y es que se ofrecen en diferentes páginas web, o sea, ya no es que nos vendan un secador de pelo, que luego no funciona, que nos abraza el pelo, bueno, luego el pelo crece, sino que en estas páginas web se ofrece gente, o se ofrece semen para inseminarnos, hacer esa inseminación artificial en casa. O sea, esto ya es el acabose, yo a mí, fíjese que tengo ya una edad, pero nunca me deja de sorprender, como la mente humana siempre piensa en no hacer nuevas cosas, para sacar dinero. A ver, este es el punto, en nuevas posibilidades de negocio, saltándose todos los controles que a cualquiera le parecen elementales. Efectivamente, la noticia ha saltado a los medios y lleva ya una temporada, y los expertos en reproducción nos hemos venido preguntando cómo atajar este tema. Te cuento sucintamente, para que no se canse la gente, porque esto nos puede dar para charlar mucho tiempo. Hay determinadas páginas web que están ofreciendo no solamente la posibilidad de que tú compres semen de un donante teóricamente anónimo, que te lo hacen llegar a tu casa, sino que además te ofrecen también un determinado tutorial, un vídeo explicativo, de cómo hacerte la autoinseminación, e incluso te venden todo el utillaje necesario para descongelar el semen, para montar las jeringas y para hacerte la autoinseminación artificial, de tal manera que si quieres tener un hijo, digamos, a solas, al margen de tu pareja, o porque no tienes pareja, o porque tienes una pareja femenina y no quieres pasar por los controles habituales, lo puedes hacer en tu casa con el semen que tú compras en esas páginas web. A mí el asunto así de entrada explicado me parece gravísimo, me parece de una insolencia terrible, porque es algo parecido al tráfico de órganos. España se ha caracterizado por tener la mejor ley de trasplantes de todo el mundo, y es más, en todo el mundo se hacen los trasplantes a la española, y se utiliza la técnica de España y a la española porque somos los primeros, los mejores, y sin duda ninguna los que hemos abierto, los que hemos roto completamente las barreras y los que hemos abierto el camino para enseñarle a todo el mundo cómo hay que hacerlo. Bien, los bancos de semen españoles también son de los primeros del mundo. Estamos hablando del siglo pasado, de los años 70. El primer banco de semen de España se concibió en Barcelona, en un centro privado, en Cécer, centro de fertilidad, y el segundo a muy pocos meses de distancia en un hospital público que dirigía mi amantísimo jefe y mi buen amado José Ángel Portuendo. El tipo aquel que murió en el accidente de tráfico aéreo del 19 de febrero del 85 en el Monte Oíd. Bien, de lo que estamos hablando es de cosas muy serias. Los bancos de semen funcionan gracias a la solidaridad de determinadas personas. Normalmente chicos jóvenes tienen que tener menos de 55 años. Sí, porque hay muchos controles. Claro. Hay que pasar unos controles muy exhaustivos. Absolutamente. Para empezar, cualquier persona que quiere ser donante de semen tiene que acercarse a un banco de semen y decir, oiga, yo quiero ser donante de semen, ya, pero además tiene que estar sano, además tiene que ser mentalmente estable, tiene que tener una familia absolutamente impoluta. No vale aquel donante que dice, mire, es que yo soy hijo único, mi madre ha tenido tres abortos y se murieron dos niños. Pues mire, aunque sea el mejor semen del mundo, el suyo no lo vamos a elegir. ¿Por qué? Porque por alteraciones posiblemente genéticas ligadas a la estirpe familiar y para problemas en mi consulta ya tengo yo. Además de tener una historia familiar impoluta, el tipo, él, tiene que tener una historia personal impoluta. Normalmente son jóvenes, universitarios, sanos, donantes de sangre, deportistas, federados en la federación, yo que sé, de fútbol o de taekwondo o tal, pero son gente súper sana que además no debe drogarse y que además deben pasar dos filtros terribles. Primero, que su semen sea de muy buena calidad y que además ese semen soporte bien la congelación y descongelación y las técnicas de capacitación que hacemos en el laboratorio. Y en segundo lugar, el filtro de la salud. El tipo se tiene que someter a un chequeo de salud intenso para descartar que no tenga sífilis, sida, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus y que no transmita ninguna enfermedad genética. Exactamente lo que dice la ley. Nada menos. Ahora ya está legislado en España. Y por si fuera poco, el donante de semen tiene que tener menos de 55 años. No porque los demás de 55 años vayan a tener mal semen, sino porque a partir de los 55 años de los varones empieza a decrecer la fertilidad. Y como semen malo ya tengo yo en la consulta y para eso que necesito el bueno, pues eliminamos a los demás de 55 años. Bueno, pero así las cosas, el donante después ya puede ser donante, pero su semen no se utiliza. ¿Qué quiere esto decir? Que el donante empieza a entregar muestras de semen, por ejemplo, imaginemos, una muestra semanal o una muestra cada 15 días y no mucho más porque le necesitamos con 4 días de abstinencia previa a cada extracción. El sujeto se masturba y tiene que tener la mejor muestra de que sea capaz. Y eso exige 3 o 4 días de abstinencia sexual. Lo cual significa que le mediatizamos en su vida sexual. Bueno, pues yo empiezo a congelar su semen y no lo voy a utilizar hasta 6 meses más tarde. ¿Qué quiere esto decir? Que el donante al que yo le he hecho los análisis el 2 de enero, le estoy congelando semen hasta el día 30 de junio. Y el día 30 de junio vuelvo a testar su sangre para ver si transmite sífilis, sida, hepatitis B, hepatitis C, el sida. Y entonces, a partir del 30 de junio, puedo utilizar las muestras que congelé hasta el 1 de enero. O sea que siempre llevo 6 meses de retraso. ¿Qué quiere esto decir? Que un donante de semen supone una serie de controles terriblemente estrictos y extraordinariamente caros. Y esto no se puede solucionar con una muestrilla que me entrega no sé quién. Entonces, esto es muy peligroso, esto de la inseminación a domicilio, porque el semen no proviene de bancos de semen regulares. No, porque se ofrecen en páginas web, a un precio me imagino X, para hacer negocio. Eso es. ¿Hasta qué punto esto es legal? Pues estamos en la frontera de lo legal. Estamos en la frontera de lo ilegal y de lo legal, porque esas páginas web, para empezar, no están en España. Son siempre páginas en el extranjero. Y tú sabes que las IP, la identificación de internet de tu ordenador, del mío, del de Tele7, estamos radicados y la policía sabe perfectamente, llegado el caso, si mi ordenador ha tenido contacto con, por ejemplo, con pedófilos o con cosas así. Y de hecho, hay una unidad de rastreos informáticos, de rastreo de delitos informáticos, que funciona muy bien en España. ¿Cuál es el asunto? Que estas páginas web no están radicadas en España. Suelen estar radicadas en diferentes lugares. Y los piratas, podríamos decir, los cacos, porque no se puede llamarlo de otra manera, tienen muchas veces radicados sus páginas web en lugares donde no hay acceso a la Interpol ni hay convenios con la policía. Ejemplo muy claro, Nigeria. De tal manera que... Brasil, por ejemplo. Bueno, Brasil tiene convenio con la Interpol, pero Nigeria no. Pero el asunto es que las páginas web pueden estar en cualquier sitio y, sin embargo, el banco de semen puede estar en Bruselas o en Sheffield, en las afueras de Londres o vaya usted a saber dónde. ¿Qué quiere esto decir? Que hoy, como las comunicaciones son tan sencillas, tú escribes a una página web, te responden desde la otra punta del mundo y un tercer individuo, que es el mensajero, te lleva el paquete a casa. Él no sabe si contiene semen o qué. Pero es que los productos biológicos no se pueden transferir pasando fronteras sin declarar. O sea, hay un problema de salud pública en el medio. No es solamente que la mujer se pueda contaminar, fíjate qué bobada, de sífilis, de sida, de hepatitis B o de hepatitis C, que es grave. O sea, ya es grave que pueda no quedarse embarazada, pero más grave es que además de no quedarse embarazada le transmitan una enfermedad. Es que ese semen, por problemas de salud pública, está atravesando fronteras sin ningún control. Y eso es profundamente ilegal. ¿Cuál es el asunto? La Sociedad Española de Fertilidad, con la preocupación que nos ha supuesto a muchos que nos dedicamos a la reproducción existida, hemos escrito e-mails, hemos hablado por teléfono, y en estos momentos el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad ya ha tenido una reunión en el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Sanidad para tratar de evaluar cuál es la posibilidad de que las autoridades sanitarias le peguen un tijeretazo a esta historia, porque la cosa se puede desmantar en cualquier momento. Ciertamente es muy peligroso. Realmente son tantas las ganas de una mujer, en este caso, bueno, con su pareja, pero una mujer, ¿no?, que muchas veces es la que decide, sí, voy a hacer esa inseminación artificial. ¿Tantas pueden ser las ganas de acceder o de comprar semen a través de Internet? ¿Tanto es el deseo de ser madre que va por encima de la salud de la propia mujer? ¿Ese es el punto de la cuestión? Esa es la pregunta del millón de dolores, porque el deseo de ser madre es perfectamente lícito y además comprensible y además estimulante y además apoyable. Perfecto, Maracanudo. Recuérdese que el que está aquí sentado fue el director del primer banco de semen de la sanidad pública desde 1985, desde que se murió el doctor Portuondo. Yo me acuerdo que empecé a hacer inseminaciones a mujeres lesbianas cuando todavía era ilegal, era ilegal en España. O sea que nos hemos mirado pilas. Eso es la parte maravillosa del asunto. La parte cutre es que esa mujer no acceda a los bancos de semen públicos o privados. Es que lo tiene tirado, o sea, es que en estos momentos hay más de 150 clínicas de fertilidad en España que están a su disposición. Pero es que además es una cobertura que da la sanidad pública. O sea, la legislación española faculta que en los hospitales públicos se oferte este servicio de inseminación artificial con semen de donante para mujeres solas o para parejas de lesbianas o para mujeres que no quieren utilizar el semen de su pareja por lo que sea, porque no están casadas. Por las razones que sea, es que la mujer sola tiene la posibilidad de ser inseminada con semen seguro en centros públicos incluso. ¿Gratis? Bueno, gratis no. Lo pagamos entre todos. Gratis no es nada. En la sanidad pública no hay nada gratis. Pero me refiero. Sí, sí, sí. Sin extra desde... Exacto. No como en la medicina privada, que además de los impuestos pagas en la medicina privada. No, no, no. Incluso en la medicina pública. Varios intentos, doctor, ¿no? Varios, claro que sí. Hasta seis ciclos de inseminación artificial con semen de donante. Pero lógicamente, si no se queda embarazada en los dos o tres primeros, se hacen todavía más exhaustivos estudios para tratar de determinar qué es lo que ha fallado. Entonces, yo a las personas que me estén escuchando les diría, mire, si usted tiene la sana idea de este fin de semana ponerse a mirar cómo comprar semen por internet, deseche la idea absolutamente. Es una idea profundamente descabellada, que además le puede traer muchas complicaciones y que le puede originar pequeñas bobadas, ¿no? Pues que se contagie usted de hepatitis C o de hepatitis B, porque nadie tiene la garantía de que el semen proceda de un donante que ha sido convenientemente testado y que ha pasado el periodo ese de seis meses que tenemos las muestras congeladas antes de volver a utilizarlas. Cuidadito, que es que un banco de semen es una estructura de funcionamiento muy compleja que requiere controles muy exhaustivos. Es que, y luego llega por paquete, o sea... Llega por paquete. A temperatura ambiente. No, no, no. Llega, lógicamente, con pequeños containers de nitrógeno líquido donde el semen va congelado y te enseñan un tutorial. Claro, la transmisión de la muestra tiene que ser rápida, de tal manera que además tienes instrucciones sobre cómo descongelar el semen, porque el semen tiene que viajar congelado y, de hecho, entre los centros privados y públicos hay trasiego de semen, desde los bancos de semen hasta los centros de inseminación. Pero está todo perfectamente regulado y perfectamente normalizado y normatizado. Entonces, que yo me ponga un banco de semen en mi casa con cuatro amiguetes y una página web y envíe semen a Andorra o a Ramasilla de Tormes, eso es irregular. Esto es un delito contra la salud pública. O sea, yo podría argumentar que el trasiego de un producto biológico a través de las fronteras provoca un delito contra la salud pública y desde ese punto de vista es perseguible. Si las páginas web están en otro país, ahí ya tendríamos que enrollarnos con un abogado. Aquí tenéis una abogada que habla de estas cuestiones y que le podríamos preguntar qué parte del Código Penal se le podría aplicar a ese sujeto. Pero a mí me parece, desde el punto de vista sanitario, muy peligroso. No nos consta, no sabe si alguna persona... Sí, me consta que hay personas en nuestra provincia que han utilizado ya el sistema, me consta. Y a las personas que me han consultado, y a usted qué le parece, doctor Neiro, esto que estoy haciendo. Me parece mal, pero no mal desde el punto de vista moral, cuidado. Mal desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sanitario. O sea, ¿qué le parece a usted que, vamos a ver, que tenga relaciones sexuales con un sujeto que sé que es sida seropositivo? Pues me parece macanudo. Pero protéjase usted. O sea, yo tengo un montón de parejas serodiscordantes. Que él tiene el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, el VIH, y ella no. O al revés, ella sí y él no. Y han mantenido relaciones sexuales durante 10, 15, 20 años sin contagiarse, porque tienen las precauciones debidas. Ahora, lo otro, lo otro me parece insensato. Me parece insensato, me parece lo mismo que jugar a la ruleta rusa como en las películas, ¿no? Meter un aval en la recámara y disparar a ver si sale. Pues mire usted, suicídese usted sola. Pero esto es completamente descabellado. A mí me parece un asunto muy grave. Ojo, que una vez que ojalá no haya ningún problema, se corte esto de raíz y no vuelvan a salir cosas... Bueno, que la mente humana es tan descabellada que ojalá... Yo creo que no se puede intentar ganar dinero a cualquier precio. Esto es ilícito, moralmente. Pero además, desde el punto de vista médico, es descabellado. Y claro, vamos a poner un ejemplo. Una mujer que se ha inseminado ella misma en casa, que es que parece un chiste como de mal gusto. Cuando contamos esto, pues es que está pasando. O sea, ha pasado. Sí, sí. Existe. ¿Se contagia de alguna enfermedad? Esa mujer, luego, ¿puede poner algún tipo de manda? Porque claro, esas páginas web desaparecen, se cierran... ¿Qué hace? Es que encima ya no es que... Ya encima, bueno, que ha sido tú la que ha contactado con esas páginas, pero te contagia una enfermedad, claro, tampoco puedes ni reclamar, ni denunciar, ni nada. En castellano hay un refrán muy bueno que dice que las cuentas... ¿Cómo es? Las cuentas al maestro armero, ¿no? O sea, las... Ponle la... Presentan la demanda al maestro armero. ¿Qué quiere esto decir? Vete, vete a donde está la página web, a reclamar. Porque si tú has hecho un pago vía electrónica a través de tu tarjeta de crédito y la relación ha sido a través de correo electrónico con un tipo o con una tipa que dice llamarse Pedro Gutiérrez y está en nadie sabe dónde, pues si no hay una relación física... Mire, esto es como comprar medicamentos por internet. Que también eso... Que también existe. Eso es ilegal y además es descabellado. O sea, las dos cosas. Es ilegal venderlos, es ilegal tener acceso a ellos, pero sobre todo es descabellado. ¿Cómo voy a comprar medicamentos en una farmacia que es virtual? Que no tengo posibilidades de hablar de tú a tú con el farmacéutico. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues es que el 99,99% de los medicamentos que se venden por internet son copias ilegales. Que se parecen... Y la más vendida de todas es la famosa pastilla azul. No quería decir yo lombes. Que sí, que sí. Lo he dicho yo, ¿no? La pastillita azul. Eso es. Pero se parece porque es azul, porque tiene la misma forma, pero nada más. La inmensa mayoría de las veces es... Bueno, iba a decir glucosa. Ni tan mal. Pero a veces puede ser estrignina o tiza comprimida o vaya usted a saber que ponlo blanco. ¿Qué quiere esto decir? Mire, vamos a ser sensatos. Una cosa es que internet nos ha abierto en una revolución sin parangón en todo el siglo XX. La cosa más importante que ha sucedido en el siglo XX, sin ninguna duda, no se ha abierto la luna sino internet, sin duda. Pero vamos a ser sensatos. Vamos a utilizar la parte buena, que es la comunicación y el acceso a la información. Si usted va a comprar medicamentos, baje a la farmacia de su pueblo o a la que tiene al lado, porque además hay una farmacia cada dos manzanas. O sea que no lo tiene usted muy lejos. Y si quiere usted semen o quiere usted hacer inseminación artificial, consulte con su médico de atención primaria o con su médico privado. Da igual. Centro público o centro privado lo va a tener acceso rápido. Y tampoco le suelen preguntar, porque hay gente que dice, bueno, pues que igual me pregúntame y tal. No le van a hacer. Nada. ¿Quiero tener un hijo en solitario o quiero hacerme y punto pelota? A ver, tú vienes a mi consulta y me dices, doctor Neyro, quiero tener un hijo en solitario. Muy bien, fenomenal. Yo te hago las exploraciones. Lo otro es más divertido, pero bueno. Bueno, bueno, pero eso es un asunto que no me compete a mí. Yo lo que hago es darle la información a la mujer, darle los documentos de consentimiento informado para que me dé permiso para hacer la inseminación y a partir de ahí, punto pelota, empezamos sobre la marcha. Es más, la ley española no le faculta a la mujer para elegir donante. El donante lo elegimos en general en función de las características que sean parecidas a las del marido o las de la pareja, pero si la mujer no tiene pareja, lo que hacemos es elegir un semen en función de que el grupo sanguíneo sea compatible con el de ella, de tal manera que no le metamos en un lío, digamos, social. Bueno, si ella va a ser madre sola, pues no tiene ningún lío, pero procuramos que el grupo sanguíneo de ella y el grupo sanguíneo del donante de semen sean perfectamente compatibles. A partir de ahí, sin ninguna pega, pero estamos utilizando semen con altas tasas de fecundidad y de seguridad. Dice el viejo refrán hipocrático, primum non nocere. Antes que nada, no dañar. Malo es que no te deje yo embarazada, pero peor es que además te transmitamos una enfermedad. Doctor, el próximo martes le vamos a echar de menos porque no está, pero por una buena causa porque se va de congreso, si no me equivoco. Me voy al cuarto encuentro latinoamericano de osteoporosis que se celebra en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, y que además ha reunido a todos los ginecólogos ecuatorianos para el Congreso Nacional de Menopausia y Osteoporosis de Ecuador. Se celebran los dos encuentros simultáneamente y hay pues un italiano, un español y dos americanos invitados. El español, nuestro doctor Neiro, nos contará todos los detalles a la vuelta el siguiente martes y seguiremos hablando de adolescentes y trastornos de la conducta alimentaria. Ahí estamos. Doctor, muchísimas gracias, como siempre un placer y gracias por este cambio de tema, pero es que la actualidad manda, ya lo sabe. La actualidad manda, en un programa de televisión como este en directo, la actualidad manda. Gracias doctor. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad y a la vuelta, hablando además también de mujer en esa carrera Mujer Coraje en Portugalete, un evento solidario que va a tener lugar este fin de semana. A la vuelta de público y les contamos todos los detalles.